¿Qué tal? ¿Qué tal? La cadera derecha La cadera derecha Aquí encima Aprieta solo con el dedo gordo Aprieta, con el dedo gordo aprieta, está ahí Necesito poner otra vez más Pero yo puedo jugar así por ahí Joder, como arregio, tío Yo puedo jugar así por ahí Si, no, ahora Los arneses no te molestan, ¿no? Vale, quita la mano ya Levanta la puente Y vas a pasar al otro lado Inicialmente te pones mirando para adentro, ¿vale? Aquí va aquí, solo la punta Aquí va aquí El derecho por encima de la granilla Hostias, esto es antinatural No, es contradistinto Pero no contra natura Viste pie al otro lado Sepárame este pie Vale, ahí Hostias La vida está libre por ahora ¿Qué? Vale Me caguen 10 En tu segunda vuelta te espero allí ¿En qué? Coge, coge, haz fotos Con el tuyo Con este pie apunta un poco hacia acá Ponelo en esta línea, ¿vale? Ahora, alrededor de ese pie vas a pivotar Gira Gira Te ponte mirando para afuera Déjame cambiarte esta mano de posición Y déjame cambiarte esta mano de posición Con los pies apuntando hacia adelante Esto está Estamos, ¿no? Vía libre, ¿no? Espera, espera, que van a hacer cosas Todo bien Eh... Guillermo, vía libre, ¿verdad? Ya vamos a ver Vale, ahí se me apaga la cámara A ver si está grabando Se pone a grabar David, ¿cómo lo ves? Muy chungo, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? Pues ahora te tengo que saltar Cuando grites en tu nombre Saltar la copa del alto, ¿vale? ¡WAAA! Ok, vamos allá ¡Vamos a ti, Nicolás! ¡María! ¡WAAA! 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 Ese es David Vale ¡Vale, Edur! Aquí aparece David 3, 2, 1, David ¡WAAA! 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 Ese es David Vale ¡Vale, Edur! Aquí aparece David De nuevo, 3, 2, 1, David ¡WAAA! 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 ¿Cómo las habéis visto? ¡WAAA! 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 Hermanos, cuñados, no sé lo que son David No me entendí No me entendí ¡Qué pasada! ¡WAAA! ¡WAAA! No me entendí No me entendí ¡WAAA! 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 ¿Uno más! Nada, nada No, de altura está bien Te cojo Vale Vale, ahora mírate a lo mismo Y así Vale Joder, qué pasada Vale Vale Las impresiones, ¿qué te ha ido? Alucinante, esto es una pasada ¿Vas a repetir? Sí, sí, ahora mismo Bueno, sí, ahora mismo